¿Qué es la Vuelta Internacional de Impacto? Pero bueno, es entendible también la prudencia de este traspaso tan importante que tenemos. ¿En esta reunión de transición qué se planteó y quiénes participaron? Un equipo técnico, solamente contadores y abogados y nosotros solamente nos consultaron la estructura de trabajadores de la Secretaría, cómo está conformado el presupuesto y cómo están destinados los recursos a cada uno de los programas. ¿Y cómo está el presupuesto? Muy bien, vamos a llegar realmente como hemos sido, muy prudentes, muy respetuosos y responsables en la gestión. Vamos a dejar los números sumamente acordes y ordenados con el presupuesto que tiene la Secretaría. En otro ámbito de información.